Ruggeri tiró una historia tremenda, contámela, es así, che, de ese Ruggeri, que cuando vos te arremangabas, mamita querida, no sé en un lado, aquella final en el Mundial de... la semifinal en Italia, ¿puede ser? No tanto, no tanto. El cabezón ahí siempre le gusta contar historias, pero la verdad no sé qué contó. El comportamiento mío fue siempre de buena onda con mis compañeros y muchas veces cuando tenía que... de saltar, plantarme, defender, no sé, hacer cosas por mi compañero dentro y fuera de la cancha, siempre lo demostré también que estaba para ellos, ¿no? Era demostrar continuamente que amábamos la profesión, pero también amábamos la camiseta de la profesión argentina, ¿no? Y que queríamos demostrar que estábamos a la altura en cualquier circunstancia, ¿no? Tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, siempre queríamos dejar en alto los colores de nuestro país. A veces seguramente equivocándonos, ¿no? Como en este caso, cuando alguien de otro país te agrede o te insulta y uno enseguida salta, como diciendo, soy argentino y voy al frente, ¿no? Una cosa así. Éramos casi locales también porque a Diego lo amaban, lo siguen amando, obviamente. Y ahí creo que se dividió el país también, ¿no? A causa de las genialidades que hacía Maradona jugando para Nápoles, ¿no? O sea, teníamos también gente a favor. Pero sí, bueno, todas esas cosas que te hacen afuera. Nosotros acá tal vez no le damos valor a nuestro himno nacional, ¿no es cierto? Pero cuando apenas salís de este país, ves una bandera argentina y te emociona. Escuchás el himno y te emociona. O sea, nos le damos el valor acá cuando estamos en nuestro país. Pero apenas salís del país y valorás muchísimo más todas las cosas de tu país. ¿Qué significó Maradona en tu carrera futbolística? Bueno, no, en mi carrera no, sino como persona, ¿no? Porque nosotros tuvimos, yo tuve la suerte de jugar con él en la selección, nada más. No acá en el fútbol argentino. Fue maravilloso para mí, como persona, ¿no? Y como jugador, obviamente, que también era un gran capitán. Adentro de la cancha era un líder tremendamente positivo. Y al líder siempre hay que apoyarlo y apuntalarlo, ¿no? Y nosotros agradecidos por jugar con el mejor jugador del mundo. Fuera de la cancha yo siento un amor muy grande por Diego, ¿viste? Entonces, yo también me emociono mucho siempre que abro y siempre relobo a Dios que le vaya bien y que esté bien él. Y hoy lo tenemos trabajando en nuestro país de vuelta. Para mí es algo muy lindo, ¿no? Cumplí el sueño de jugar en primera, cumplí el sueño de jugar en la selección, cumplí el sueño de jugar en el mundial. De salir campeón en China, salir campeón de Copa de Ventadores de América, salir campeón intercontinental. Todos los sueños deportivos que tuve los cumplí gracias a Dios, ¿no? Y obviamente, con mucho esfuerzo, porque yo no creo que sea sacrificio, sí con mucho esfuerzo para todo. Fue un pasaje muy cortito dirigiendo Primera División Independiente, que fuera un poquito partido. Yo hace 17 años trabajo como director técnico, trabajé muchos años en el ascenso de México, también dirigí Primera División en México, dirigí Primera División en Ecuador en una temporada. De la cara argentina, lo más alto que dirigí fue a Chacarita en el Nacional B y, bueno, también en otros equipos, ¿no? A San Martín del Tucumán y casi siempre fue todo en el ascenso, en la B metropolitana, en la C. Tuve la suerte de salir campeón dos veces, una en el 2014 con Flandia, que ascendimos de la C a la B metropolitana, y ahora en el 2019 salir campeón con Argentino de Quilmes y lograr el ascenso. Sigo soñando con dirigir un día el equipo, la institución, el club que amo, que es Independiente. O sea, me preparo día a día para eso, no es que solamente está el sueño. Está el sueño, pero también está eso de seguir preparándome, aprendiendo día a día. Fue tremendamente emocionante, ¿no? Y volver a escucharlo también, obviamente, más como lo relata Víctor Hugo, ¿no? Cómo relataban también todo lo que les tocó trabajar en ese entonces en ese Mundial. O sea, todos los argentinos le ponían, le pusieron mucha emoción a cada gol que se hacía, a cada penal que se atajaba a Golko. Pero, la verdad, yo creo que todos disfrutamos de ese gol y disfrutamos también de ese Mundial, a pesar de que lo perdimos al final y faltando muy poco tiempo, ¿no? Pedro, este gol significaba mucho. Si este gol no estaba y no iba a venir el triunfo contra Brasil, la definición por penales con Yugoslavia, con Italia, este gol era muy necesario, perdía 1 a 0 Argentina. No, sí, ese gol sirvió para que nosotros sigamos avanzando, ¿no? Pero, bueno, a veces uno tiene la suerte de convertir, yo convertí muy poquito gol en mi vida. Yo, la verdad, no era un defensor goleador tampoco, pero todo aquel que hace gol siempre les gusta, obviamente, pero también piensa que beneficia al equipo y a todos sus compañeros. Los jugadores, la liga de Argentina, el campeonato argentino es igual o más importante y más complicado que cualquier otra liga, ¿no? Cualquier otro campeonato de otro país. La relación con la gente por ahí no era tanto con estos chicos, pero igual tenemos que estar agradecidos de esa camada que llegó a tres finales y no se pudo lograr, pero no todos los equipos llegan a tres finales como llegaron ellas, ¿no? Con la selección argentina. Como hincha independiente, no solamente por haber sido jugador, sino como hincha es doloroso, un defenso, ¿no? Pero siempre hay que, las consecuencias a veces se pagan, ¿no? Como dice el dicho. Por algo llegó a ese lugar, porque seguramente hubo muchas fallas o no se hicieron las cosas como se deberían haber hecho, ¿sí? Dentro de la cancha, fuera de la cancha, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico. No creo que el culpable sea el último equipo, que no sea el último entrenador tampoco, tal vez el último presidente tampoco, ¿no? Hay una consecuencia que llegó a que pase eso en la independiente, que ocurra el defenso. Me gustó, sentí mucho cariño de la gente, principalmente, y me llevé un gran recuerdo de mi paso por Atlético Tucumán. También me quedó amigos, y hoy seguimos siendo amigos, el muchacho que fuimos compañeros en ese año, y hoy seguimos siendo amigos, más con uno, digamos, el gran romero, era chico, jugaba de central igual que yo, y cuando llegué yo ya había debutado en primera, pero después me llevaron a mí, y yo tuve que tener sentado, pobre, porque era su puente, en ese caso, mío, ¿no? Y hoy somos grandes amigos, trabajamos juntos en muchísimos equipos, trabajamos casi 10 años juntos, ahora él ya está trabajando solo, inclusive hace dos años que está trabajando en Bolivia, ¿no? Y pasar por San Martín fue bueno y fue bueno y malo, porque justo fue yo también dirijo San Martín en el peor momento de San Martín y Tucumán, cuando hubo muchísimos problemas con la Comisión competitiva, la cual yo lo respeté, lo sigo respetando, pero tuvieron muchos problemas judiciales y todo, me gustó dirigir porque es un equipo muy grande, muy importante.